¡Hola, hola! No hay mucho miedo, ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡¿Qué se acuerda del ritmo, chiquillos?! ¡Ven que me siento al día, se va a recibir con un espectáculo impresionante! ¿Quién se acuerda del ritmo? ¡El ahí me sabe del ritmo! ¿Qué se acuerda del ritmo? ¿Se acuerda del ritmo? ¡No hay mucho nada! ¡Hoy día es chico! ¡Y se van a lograr un camas de circo porque empieza el chobo del trinco con una canción que el que se la sabe la puede cantar! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién está aquí? No, no, no voy a seguir. ¡Suscríbete! ¡Ole a la profesora! ¡Gracias, breathos de championship! ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias.